¡Sin naciones, sin naciones, sin naciones! Después de todo esto que ha sucedido, de todo esto lo ha acontecido, créanme que al día siguiente de repente estamos así analizando porque es tanta la adrenalina y el... ¿No te la crees? Sí, no, es que no lo crees, o sea, independientemente nos empezamos a mandar videos y quitamos y fotos y todo y comentarios y las redes sociales desbordadas y es cuando nosotros nos damos cuenta que vale la pena nuestro trabajo. Uno, porque nos entregamos en cuerpo y alma y corazón para todos ustedes que están aquí presentes y para todos ustedes que están en casa. Que día a día no es que tengamos un día perdido o que lo hayamos hecho mal o que tendremos frustrados o enojados, no, día a día nos entregamos completamente. Cada quien somos independientes, cada cabeza es un mundo. Con nuestros problemas, nuestras broncas, nuestras desavenencias, nuestros conflictos, nuestras personalidades, nos levantamos cansados, deprimidos, enfermos, tronamos con la novia, con el novio, salimos mal en una escuela, tenemos problemas en casa, nos malalimentamos, nos malpasamos, nos desvelamos, se nos enferman los hijos, se nos enferman los padres y demás, porque somos seres humanos. pero aún así, aún así, créanme los señores, que todos esos conflictos y esos problemas los dejamos en el Camerino para entregarnos en cuerpo y alma aquí con ustedes para tratar de hacerlos felices, entretenerse, divertirse. Y aún así, que ustedes, que nosotros queremos compartir un logro que hemos tenido y que con todo el esfuerzo, la inco, la persistencia, la lucha, los cansancios, los enojos, caray. Muchos, muchos enojos, si no hay enojos en Acábatelo, en el especial de Halloween, yo creo que perdemos. Y te lo juro que sí, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Es parte de, es parte de, y aparte una de las cosas que caracteriza mucho a Acábatelo es que siempre nos divertimos. Siempre estamos alegres, a pesar, como tú dices, de los problemas que tengamos en casa con nosotros mismos o lo que sea, siempre estamos para divertirnos y lo más importante, divertirlos a ustedes. Eso es lo más importante. Esto es una... Si no lo hacemos, yo creo que ya estamos perdidos. Y este programa es una catarsis para nosotros porque venimos a divertirnos, entretenernos y a que nos digan cosas y a bulear y a hacer todo lo que tenemos que hacer durante dos horas y media para esos gritos de nuestros gritones, para decirles, cállense y siguen gritando. Pero es parte de la vida, Y aparte, aparte de hacerlo esto como competencia, la verdad no es nada agradable. No. Lo importante es divertirnos entre nosotros, pasarla bonito más tiempo juntos porque eran... ¿Cuánto tiempo, Benito? No, no. Es que si se han dado cuenta, nosotros invertimos... No son dos horas y media. Vamos a ponerle cuatro horas diarias por cinco. No, no, no. Son veinte horas. Se te puede, estoy aquí. Veinte horas. Por cuatro... No le sé, por eso estoy aquí. No, ve. No la dan en curva, señor. No la dan en curva. Son ochenta, ochenta horas al mes. Básame. Ochenta horas al mes que nosotros invertimos para tener esto, que lo hacemos con... Que lo hacemos con... Volvemos... Perdónenme que sea repetitivo, pero que lo hacemos con corazón. Pero aún así también, porque de repente nos desbocamos y de repente nos pasamos de la raya o decimos cosas que no son, pero hay una cabeza. Claro. Hay una cabeza que... Pelón. Se preocupa. Hay una cabeza que... Que no le gusta salir en escena. Y hay una cabeza que nos regaña, nos reprende, anda pendiente de todo lo que es el técnico. Hay una cabeza que siempre nos mantiene unidos y que está haciendo las cosas. ¡Mapi, Pelón! ¡Mapi, Pelón! ¡Mapi, Pelón! Y sí, le pongo un oxo y también lo... Crómalo, crómalo. Lo cromo y demás. Pero lo bonito de eso es eso, de que nos ponemos de acuerdo y que nos hablamos por teléfono en la mañana y me habla frustrado y desesperado y enojado. O igual y demás. No, quédate aquí, papá. Quédate aquí. Eres muy bonito. Eres muy bonito. ¿Qué te digo? ¡Con esta cosa preciosa! ¡Miren a la vista! ¡Ay, güera! Nada más se viste de horno, de veras. Bendito sea Dios. Mayito, yo creo que fue algo muy especial para nosotros y fue algo muy divertido. Teníamos muchos sentimientos encontrados. Sí, sí. Demasiados. Yo creo que todos nos ganó el sentimiento de ver que podemos hacer eso y más y que lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño y no esperamos nada a cambio. No esperamos, porque no nos dan nada. Nada. Esto lo hacemos para divertirnos nosotros y divertirlos a ustedes como ya se los había mencionado. Y es algo muy bonito. Nos sentimos muy agradecidos con todos ustedes, en verdad, por todo el amor y sobre todo por todo el apoyo que nos dan todos, todos los días. Gracias, gracias y nunca vamos a terminar de agradecerles todo lo que hacen por nosotros. Y ahora que se los digo, y como lo está diciendo Gabriela, ¿sabes qué vi ayer? ¿Qué sí? Independientemente que fue una cosa totalmente fuera de la realidad y fuera completamente original y como lo dijo Chabana, durante siete años de los Halloween jamás había yo visto esto. ¿Saben de qué se trata esto? Se llama madurez. Claro. Se llama profesionalismo. Se llama amor a lo que estamos haciendo. Se llama a que no entramos nosotros en competencia, que eso es lo peor que podemos tener o que pueda tener una persona porque entonces se distrae el objetivo y divagamos a querer ganar a como dé lugar y no se trata de eso. Eso lo hacemos con la conciencia y con nuestro corazón y lo hacemos porque lo hacemos para nosotros mismos. Fíjense qué tan bello es esto que si tú haces una cosa para ti misma lo vas a proyectar para todos y lo vas a brindar para ti. ¿Por qué? Porque si a ti te gusta, estoy completamente convencido de que a ustedes les va a gustar también. Magico, yo tengo una duda y también quiero decirle a mis compañeros qué Halloween estuvo mejor, el pasado o este. ¿Qué les gustó? Ok. Qué bueno que lo dieron y que a Gabriela empieza el Snoopy, por favor. Yo creo que fueron especiales los dos porque a los dos les metimos toda la enjundia. Fueron muy diferentes, totalmente diferentes. Completo. Y el pasado estuvo impresionante. Pero si alguno he disfrutado, yo creo que fue el de ayer, señor. El de ayer, desde que empezó la canción, desde que escuché los gritos de la gente, desde que entramos al escenario, yo ya estaba totalmente emocionado. Bailé como nunca, me sentí flotando cuando estaba bailando y yo creo que cada uno, yo volteaba a ver a mis compañeros y todos estaban atrás, 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 atrás. Entonces, no sé, para mí yo me quedo con este, con el que acabamos de ganar. Y no sé, no tengo palabras, simplemente me emocioné, fue algo muy emotivo y recordar a todos nuestros artistas y cantantes y todo. Qué bonito. Algo muy bonito para todos. Sí, qué bonito. Valeria. Yo también, Mayito. Definitivamente, este, el maquillaje me hizo reacción. Me hizo reacción a la noche. Reacción total. Te transformaste. Una disculpa, no merecen ustedes esto, pero bueno. Mayito, yo creo que la diferencia del pasado a este es que el año pasado nos, como que nos concentramos más, nos estresamos más porque saliera perfecto, porque pues era diferente a todos los pasados que eran más enfocados en Halloween en sí. Claro. Entonces, a diferencia de este, todos estábamos bien estresados, bien así como que no llega este y porque no llega aquel y que este no baila bien y que ta, 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 ta. Entonces, llegamos con una actitud de, bueno, pues es lo que tenemos y vamos todos a poner lo que tengamos que poner para que salga excelente. Sí. Porque realmente todos estábamos muy aguitados. Ya hablo por todos. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Pues vamos a hacer ahí lo que Dios quiera. Yo lo sé, porque de hecho una noche anterior yo fui a visitarlos para checar y ver, no checar, ver lo que estaban haciendo y créanme lo que los vi así, apáticos, cansados, sin esa chispa de tener esa energía y la fuerza para hacerlo. Y cuando terminaron de hacer lo que tuvimos en una plática, creo que su actitud cambió. De alguna manera, de alguna manera, pues ahora sí que, pues viejo lobo de mar y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo creo que se acuerdan que les dije, esto vamos a dejar huella. Así es. Esto es completamente diferente a lo que hemos hecho. Esto va a hacer que a todo mundo se le enchine y se le erice la piel. Se los dije o no se los dije. Los demás estuvieron geniales. Pero aquí sin matarse y con los pasos adecuados y con los pasos exactos porque no terminaban así de como en el año anterior que así terminaron. Correcto. Aquí terminaron riquísimo con un triste, con un José José y unas palomas volando y ustedes sintiendo e interpretando. Se le paró la paloma aquí, Mayito. Pensó que era nido, pero sí no dijo. Mayito, tenemos que platicar más cosas, pero... Mayito, vamos a hacer una pausa para la Ciudad de México porque hay un corteo informativo. Pero en Monterrey podemos seguir platicando. Pero de supuesto que sí. México, ahí vamos con ustedes porque ustedes son parte también ya de nuestra familia. Ahorita nos vemos ahí. Ok, si le cambian. ¡Se los cambian! Ahora, todos los años y siempre he criticado los disfraces. ¿Por qué? Porque el guardia tanto como Chocolop, como Ruso y demás como que no le tomaban el sentido y como que no le tomaban ese interés o ese compromiso y la importancia de que era un disfraz y pues agarraban la chunga de salir atropellados o salir de viejitos y salir de lo que sea para ser una cuestión amena y una cuestión agradable. con lápiz. Completamente.